Tienen buenas compas ellos igual, eh? Si! Tengo que tener cuidado de no reunir el juego solo y ganamos la guerra Nosotros en bondo tenemos prio, pero a la que sacamos a level 3 le meto una espada en one shoteada Si, jugamos a control de mid y se fogean para abajo y esta bucho Consideré que voy sin heal, eh? Si, si, tranqui, tranqui, no me voy a chunkear Uh, estoy en modo PC Sang, eh? Estoy en modo PC Sang Yo te lo puedo dejar quieto si querés Estoy en modo, como se llama este Yasuo del AS? Estoy en modo... Vlazugo gente Jajaja Jajaja Hijo de puta Yo puedo marcar free a la Kali Y al Sinsao, si no juego de engage tambien, pero ya tenemos a Cirogy tipo No se que tanta gente Queremos sentirle de cabeza Yo puedo hacer flash Q Flash ulti Q Debo hardlock yo Si, en el gank En el gank buscamos la karma Eh Muere free Che, 100% Focus gente, focus Cerramos esta mierda Dale Na J Ok Pueden ya hacer late de mega, pa Comprá, type A Si Estaba mirando no look de Valentin Barco Que raro, Valentin Barco tirando no look, no? No look de Valentin Barco, bol*** Una novedad, verdad? Puto nazi ese igual Yo voy a abrir aca de chill Si, cuidado con el late bot igual Tienen esta mierda Si Mirá, mirá Igual Cesar está arriba, si No se que anda Si Pateo para Tom, no? Si Dale Podes hacer 3 campos e invadirlo también, si queres Vamos a tener mid y top push Si el Shinzao patea hacia top, hace 3 campos de top Si, 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 para mi si, no? Invadir me parece una banda, es un Shinzao Me gustaría saltar en lane lo unico Si, entero, entero, entero Ok, es que me iba a mover primero, pero está bien Y una Kali también, o sea A ver acá Je Vos sabés que me encanta flipear las equipos, pero no me siento tan bien ahí, bol*** Estamos cagando a palo Partido de la Kali, tenemos Prigo Cuidado con el level 2 bot del Shinzao, si es que me gusta bot Estamos bien Si, si, tenés Partido de la Kali Si, cuidado con el cheese del Shinzao Si Si Ponete un guard Ahí guardio Empezó con la E de la Kali Así que Si Cuidado le de chilear Total tenemos patin para top Cuidado con el level 2 Cuidado con el level 2 Me está ganando el level 2 Si querés me le tiro Dale, podés buscarle gol Si, si Para karma A ver, esperenme al 2 Mejor Tiro la E Voy a gitear los minions nomás Yo poteé Pero ganamos, si Si, si, si Yo poteé también No, no Ahí subo el level Dale, voy A ver si fuera nada Merda Tiro, si tiene spray, ¿le puede guardar a los Raptors o no? Si, ahí te lo guardo No tiene No tiene Podría estar terminando si no es que No, no, ok Está haciendo para top ¿Está haciendo bot en top? Si, a menos que haya hecho Red Raptor Golem Seguirá más Ranci del universo A ver como están jugando en bot Vamos jugando a Rotra Estamos ganando prio Si la carga me da mucha cara Le podemos saltar igual, eh Si, le puedo ebrar No tengo idea Si la W Si, se puede Pero no tenés Red Eso no me gusta Ah, vale A ver si tengo una ventaja Ok Atento que se quiera botas Va a ser Mega el Nard igual si, eh Voy a ir para atasar, eh Pero me muevo Dale Estoy chillando Chequeémoslo y que haitemos el Mega de ultima Terminamos de meter la Wai Osea, no nos pueden matar Con toda la Wai a favor no Vamos a subir a 3 horas ¿Está bot? No sé que patin hizo chaval No, que chabón raro tío Dejó a los lobos de nuevo creo Gastó la Shadow, eh Gastó la Shadow ¿Voy? No, trinquése maná Capá nos cae Pongo un War a ver Sí Pongo un War Tira la planta para allá Tira la planta para allá Tira la planta para allá A ver si va a ver Si está haciendo el Krog No Está acá, míralo Está acá el sensor Vamos a recibir la Wai nomás Ah, miren bondo, no lo viven Sí, no lo viven Deberían debaquear Tira la me hallado vos el Krog Yo ahora en esta contra No, la tiene la línea No, la tiene la línea No, si la gasto no Osea, si la Killing se para mal Tico la podemos maser Sí, la podemos maser Sí, la podemos maser Ahí la gasto chaco Pero me va a querer pushar No, sí, estoy bien, estoy bien Hombre, voy Debe aquí ando Ven, con uno No, no O casi pide con Dan una idea de la karma Vale Cerita otra chile Oh my god Aquí vemos nomás Puedes estar chepo No me hacen nada Vos decidís igual Porque ahora puede venir chepo De una Si, 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 si En el instante Habría que abrir rompo Así que Igual estoy un psicopata Así que cuidado Dale Yo voy a conservar el HP Si, si Y vamos a tener tu flash también Así que para mi viene de una Deja el Dale Oh, me vieron acá Camine con sweeper Osea, voy a ver si Pasa pase Y pasa piola Dale No, mierda Tiene por acá también Tengo EMA Podemos pushar este Igual la chiquita Dale Si, me voy a arrullar el Drake En fuego Dale Igual sin sow Todo absoluto Si, gano Me faltan estos dos minions Y yo estoy bien Te puedo mover el leash O yo te doy el leash Dale Dale vos ¿Vos pelea esto igual? ¿Vos pelea esto? Si, si, si Si, si Si, si, si Bien Cuidra on Cuidra on Cuidra on Cuidra la Kali puede bajar Cuidra la Kali puede bajar Cuidra la Kali puede bajar Vale eh Está acá, está ahí Estoy muerto, estoy muerto Hasta ulti, hasta ulti Dale, dale No vamos a llamar todo Está bien, no importa No vamos a guiar con cámara mía No importa, no importa, no importa Chill, no pasa nada Hasta guerra ¿Flasheó para tirar a usted la E? O... No Ok Che, el one shocker Hicimos el linsado, mierda Lo que... Hermoso Voy de una ahí Estoy yendo a la roba cerita, no? Dale Yo tengo top praia ¿Pero querés buscar al linsado acá? Si, si, si Puyeo entonces Puyeo, puyeo, puyeo No, yo puedo ir también Total loot Vienes flash igual Y yo te voy a romper la ulti Si, si, andando Con el knock up de tu culo puedo ultiar Dale, igual voy a gastar la culpa Entra acá en fog Yo voy, yo voy, yo voy también La tengo en 10, sacá mirá Si, atrás tuyo se coja No llego con el ulti todavía Tranqui, tranqui, le robé el grump girl Igual voy a la playtop Si, si, va Está bien Me puedo hacer boludo Si, si, si Si lo levantás Carma bot Lo corto, lo corto luego Ah bueno tengo cáncer anal Ah bueno tengo cáncer anal Fuck boludo Que horrible que soy boludo Me cago en mi puta madre No sé si llegabas igual boludo Eh, pero de ultima cara no puedo Realmente no voy a funcionar igual Si no me va el caso Si funcionaba era porque era un asco Ok boludo Boludo para atrás Te va atrás tuyo seco Eh, podemos bailar algo pero no creo que lo matemos No, no, tranqui Metela voy y yo paso por medio de jadar No me quiero mostrar Te va atrás tuyo Está bien Un poco de error lo que tiene Ya no te Voy bot Te lo tiraba la sigamos Si, en final no me llenaron Pero notaron Pienso abrir, re boludo Ah, este va quedo Debería, si Anlar tiene mega y se está moviendo a guardiar creo Están acá Están acá No, está bien Creo que morí No, voy a flashear No? Ok, voy a flashear Me igniteo Creo que morí igual ¿Querés intentar llegar al top? Es mini Eh, paraba en cámara que estoy yendo todos los killings acá Si, acá en bot me gustaría que no perder la wave si es posible Si, si, si Ok, ok, entonces anda bot Yo corro por line ahora Corro por line Está bien, no importa A ver, voy a arcar acá Está solo, está solo en el luisinzado, ¿no? Está bien Está en la karma también Está en el 4 Gastó el mantra Q Como el orto No, no, no 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 Acá está hasta la do Si, estoy, estoy Tenés el 50 En 10 Voy a ir al Drake si quieren, eh Me gusta Dale Vaquiar y correr Drake No sé, estoy sin miedo No, no, no chill, buenísimo Vaquiar y corre Drake Corro por mid Si lo podés startear cuando vaya por acá o Ahora si querés Estamos muy low en bot nosotros Solo nos mueren antes de que llega Si salga trae el round Ok Estoy caminando de derecho abajo tu boludo No tengo la R Tengo ulti, así que si ultiás Puedo ching, se cierra Ok Nada, ching Mentamos la base y listo Dale, vos metas que es el ulti No quiero perder mucha idea lo único Startearle porfa si lo vamos a hacer Si no me vuelvo a top Dale, dale, dale Dale También podés saltarle si querés Si es un ángulo No tengo Q En 3 tengo Q Me quedo acá por si fechequean Me quedo acá por si fechequean Está serite, el otro está friseando en todo así que Se me manda? Se me manda a ver A ver Si vienen igual, mira Si, si, si Lo ultié? Lo ultié? Lo ultié? Lo ultié? Lo ultié? Yo me arribe pero lo pueden ganar ustedes Dale No, que apague a quien sea y ultié En 5, en 5 tengo En 5 contigo Ultié, ultié No Buena Ok, está la calidad por arriba eh Tiene la segunda ulti Bienven No sigo No sigo No sigo No sigo No sigo No sigo Levanta la primera parte y la segunda Pero ahí vos podías saltar a los 3 o no? Si, creo que si Si, ya termino Ah bien, ahí va Pensé que ibas a ir a bot He sacado 800 He perdido un par de cidades pero no pasa nada Ni siquiera te pushes Summoners vieron alguno? El 6-0 flash Estuviones no Estuviones no Yo vi el jungla flash y... Nada más Estuviones no Estuviones no Ah si, vamos a caer en XP igual, vele Nada, este como quiero No me falta nada No me falta nada No me falta nada Darvan 40 solito Dale, voy a vaciar después de esta web entonces Yo tengo 6 ahora En 2 minions Dale, cachemos la web bajo todo Si frisea me voy a quedar una web más Dale No estoy a caer, tengo 2000 de ahora En 2 Ok Estoy a caer Dale Ah bueno Me pido eso Que asco Igual si te matan ahí se el hito en un acelerado y luego yo lo rompo la cabeza Dale Dale La Kali va aquí abajo Tengo ulti yo Joder, esta recién recibiendo Lo que si tiene hit en la Kali, esta fuerte Vale Saco 2 kills, no se Está bien, está bien Creo que vi al Sinzado de Batside, no? Ok, no, creo que no Ok, creo que no Está top, está top Está bien, está bien, está bien Perfecto Igual, mirá, si se mete le rompe la cabeza Tengo, tengo... No tiene flasher y también Para mí podemos matarlos eh, mirá Si Le puedo ir Ahora se adelanta, tengo flash y todo La Kali está mi, está novedón La Karma está mía eh Si, la Karma está mía, si Dale Me dieron acá Creo que sabe Tiro de EMA última, escuchamos No se si sabe eh ¿Tiene cleanse? No se si tiene cleanse Ok, si tiene cleanse Ok, malo miedo No debería el ulti No importa, no importa N7, nosotros acá nos replantamos Si está la Karma ganamos Si querés ultiarlo, podés eh No sabemos Para, no llego hasta ahí eh No llego hasta ahí Tranqui, tranqui, te rompo la cabeza Mirá está la Karma pero lo ganamos igual ¿Te vivimos este? Gastó la de la Kali Gastó la de la Kali Gastó la de la Kali Gastá la play ahí, no vas a llegar por eso No flash instado, no flash ¿Tenés ulti y ya subo? No No, 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 no Vamos eh, por atrás, por atrás Ayudemos el Seco, está bien igual Está bien, está bien Estamos ganando la Kier Voy a la Kier y la top Oh, no, 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 te ayude, te ayude Estoy bien Dale Tengo una R más este N7 Cuidado, cuidado, se que esperá que se lo haya la R Estamos ignorando Voy a la Kier Dale, dale Si, si Ya sacamos flaco más que esto Y no tenemos cerro también ¿Puedes arreglártela si te van a buscar? Si, 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 si La última dejo una larga, no pasa nada Voy a ir medio Karma bot Está algo parado, no voy a ir medio Seco No, no, yo estoy bien Perdí una plequita Voy a dejar de la R no Dale Oh, va, vos generas la R Ay, guante de Q Ok Estoy yendo a la Kier Yo no llego Yo no llego Tarra Carme Tarra Carme Casi te salvás Estoy cancelando Casi te salvás Ah, le robé la rita, vos Ok, ok Llegamos a ir la rita Ay, teníamos barra acá Estoy glirreando a Vars que puso a Karma Tarra Carme ahí Estoy con vos Eh, no estoy, no estoy amigo Me quedé sin batería en los auriculares Ok, ok ¿Pueden dar más pausa? Voy a los cargos del toque Ah, no, esperen, me da el batería Ah, va, 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 va Va, 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 va No hace falta el pausa No hace falta el pausa Seco no comunica nada a mí No hace falta el pausa Alarmar Si, alto, alto Hater Si, si, voy, voy A ver si le corto ¿Le ultié? Si, le llevo Ah, hostia Ok Voy para atrás La red me interesa, ah No tiene flash de Inglance Me reto Está maqueando la calle, amigo Si querés ir al red Esto me interesa, gente Me meto, me meto Me meto, me meto como Me interesa como si fuera un puto igual, eh Kately no summoners Ah, me meto No tiene no summoners Vale, buscamos el skirmish in bot Igual, buscamos el skirmish in bot Si, yo estoy un poco chunkeado Así que Va a estar un poco complicado Que yo pueda meter la marcha de una Si, si, con Tulti igual yo tengo Si, el camino de gama al red Te dan ahí de cara acá Espera, espera Espera Me gusta, me gusta que los corten ahí Cuando quieran volver al bot Están dejando la torre Si, si, piensa que estamos red La cortas acá? La cortamos acá, acá, acá A LA HUAK BAR A LA HUAK BAR A LA HUAK BAR A LA HUAK BAR, MANO Ten gated Ya la red trolleé, creo No, 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 no Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Si pones una guard, puedo tpear No tengo guard Ok, voy a tpear acá Ok, yo mario Qué asco ese chaco Ganemos, ganemos Lo pueden ganar igual Lizao? No tiene ulti, si Oh my fucking goodness, baby ¿Vis que ganó? Oh my fucking god, baby En 3 tengo algo En 3 Ah, ese pito albino está directo Ay, no shi Sale La chacate, la chacate La chacate No, me chequé la pared Seamos para la rea Eh, sí, tirá bot si querés O... Sí, tirá bot Puché una wave Espera, si puedo, tirá bot Ya ganar de una La chacate no tiene nada Lo vas a tener acá Voy, voy Lo agarro para atrás Dale, dale ¿Tienes flash? Ok, dale Espero tu ulti para ultiar Sí, sí, sí Le hago flash Q Dale, dale Lo ultio de un ato, sí Ula, pasó re mal A la mierda que tanquea Ah, tiene esto, boludo Igual creo que lo mata Lo mato con flecha en 4 3 4 Te tanqueo la torre Ah, no soy un asco Ya estoy jugando muy mal este game, burdo Qué carajo Oh, me cague muriendo Sí, sí, sí They need to die Flash top They fucking need to die ¿Puedes enviar mid 3 seco? No, 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 no No, 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 no Puede ir, puede ir, puede ir Ahí está, subí, está acá Ah, sí, no te martes, que no te martes Estamos hitiando top ¿Tienes de penar? Hand round Eh, no Perfecto Estoy acá No sé qué tanto play ahí Dale el vaca seco Dale el vaca seco, sí Dale Dale el vaca, eh No te desaguerras Estoy vacaedando chiquis Ah, vamos al Eral No más No, yo estoy reseteando No, otra vez no No, son unos retrasados de mierda, boludo Pentejo Si puedo bokear, amigo No, otra vez no No, otra vez no Tengo ulti Ponlele, ponlele Vamos a perder igual, ponlele Cáncer, no No, otra vez ya la mierda Tengo ulti acá en mí, no? Si, yo tengo ulti Dale, yo tengo ulti Me la quiero coger Voy acá, voy acá, voy acá Estoy lejos, Galzonti No, la puta madre Teamwork ¿Hacemos el Eral o qué onda? Sí, sí Tienen que bokear ellos Dale Dale Ojo a Celito estaba en play, eh Te acuerdas yo tengo que practicar de el Eral No hay que ganar Tienen mega nada No tiene inflation no No tienen Creo que la Kali no tiene tipee No, nos la gastan un bot hoy la Kali Puede venir alguien en medio acá Tengo un bot, tengo un bot Un buen top, eh Si no, nos vamos para abajo Ya, voy a agarrar la Karma acá Si se para, eh Ojo, que la Kali está alineando al Celito en bot Voy yo mido acá Un poquito lejos, no sé si hay tanta play No, no, si el tipo se pasa de vivo eh ¿Es algo blue? ¿Jugamos hacia algo blue? La Kali no ult Ya aunque la Kali vaya no tiene... Ah, voy mid, voy Chevala el blue, chevala ¿Qué es ese gameplay de cagón? La concha de su madre Voy Se pico esta mierda tío Quiero salir Dale, dale Yo te he cortado eh, yo no puedo ir ahí No puedo ir ahí Ah, tomalo, tomalo Déjame morir, déjame morir y listo Da igual Muero yo No puedo ir, pero... No, no, no muero yo y ya está, da igual La Kali no tiene gusta El mea cargó el coso Te cagé matando aquí, perdón Denpagar, denpagar Denpagar, denpagar Me aburre, te juro que estoy más valido, jugando así, boli Pedazo de gol No, 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 no ¿Tiene flash? Debería Atentos Puedo ir, pero estoy low Nah, che, che Nah, sacamos, sacamos Rayon 2 Te pueden bajar, si, si Igual podemos pelear Si, yo lo ayudaría, si Yo lo ayudaría, si Toma el Raku Atenta acá, Seri, atenta acá Tío, tío, tío Tite piano Tite piano, vení para mí Vení para mi Está la Kali en nada, eh Ok Era la Kately Creo que Chaypa se muere, pero no pasa nada Yo mato Karma, yo mato Karma Solo maten a la Karma y salen Si, veni, corre vos Ah, my bad boludo, lo jugué mal Oh, que gameplay cancer boludo Matalo vos, voy mid Le damos este igual, no tengo summoners igual Ayuda, ayuda, ayuda ¿No lo matas? Ok, cara Voy a temer en 10 10 por temer Ayuda con Ar, ayuda con Ar No tiene ulti, no tiene ulti, lo mata, no mata Lo mata pero lo matas vos No Q, ya no te mata No te mata, no te mata Cuidate pera top No tenia cooldown, no podio ayudar Estaba frenando al sins a 8 Te voy medio No, Heraldo todavia Podemos ultiar mid, Chaypa Podemos ir mid aca Y ultiar vos y yo Si, como quieres No tengo ulti val todavía, tengo un 40 Eh, pará, no cape el Heraldo, pero no capea para vos Si, si, si Jaja, ok Here we go Vamos toque a Drift Eh, te veo No me decepciones No, pará, pará, salio huyado Salio huyado, salio huyado La puta de esta, la puta de esta Pará, pará, me fui a la verga boludo Estaba dentro Bueno, va, bueno, bueno, bueno Vamo, 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 vamo Que locura Eh, pa que el torque Que lo dices Adios, te doy la voz Ah, me estoy bajando Que bueno que to el Heraldo Que ulti to alla ¿Puedo seguir? Tienem ulti seco ahora Aca anda la torre Como un nazi creo que te hemos muerto Ojo a la Kali, ojo a la Kali Cueno a la torre, cueno a la torre Que roto boludo Que locura como boludo Salam aleku Ishalama brother Que talado boludo Nada que driftie, como un puto champion boludo Estaba heavy eh Ay, entendes que pase por este fastidio Te voy a poner una musica para motivarme ahora boludo Fue increible ¿Los podes levantar dos veces igual? Si, 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 si Si, 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 si Yo pense que te habias chocado contra la pared boludo De la nada volviste tipo boludo Si, 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 no dijo nada si mal Es que yo no sabia ni lo que estaba haciendo boludo Tengo ulti, tengo todo No tiene cleanse ni flash la Kali La Kali ¿Hacemos esta mierda? Si, dale Si, dale Estoy de aca Pero el NAR medio como que No lo mataba nada, el tanque Ok Oh hay un guarda acá Vayan por la guay, yo me quedo en foil ojo Dale Dale, meti guarda hasta el ojo seco Estoy cayendo, estoy cayendo Estoy yendo, estoy yendo Chill ulti No, estoy en esa fight por la duda Dale Ah, hasta ulti, hasta ulti Cuidado Los tuneos, por mas si sigamos Murio Nada Puedo agarrar Kater Ok Anti cleanse No tengo la vida amigo Seguimos igual Maron Maron Y esto es NAR Dale, si El Sinzaro no tiene R Estoy yendo Esta aca, ayuda, ayuda Ok, voy, 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 voy Murio Ok, gasto el flash Lo mata a vos, Andy Yo lo mato, yo lo mato, déjame, 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 déjame Déjame, déjame, déjame Yo lo tengo yendo Pará, igual estoy un toque low Estoy un toque low No, no, no No, no Tienes que lo mato, déjame, déjame Lo hacemos igual Yo lo tanqueo, lo hacemos con nosotros Acali no flash O sea, el único problema es que tengan TP O sea, el único problema es que tengan TP Ahí alguien va a morir Y puede que la tengan Ten atentos en el mapa Ojo a eso, ojo al laser cuidado, te morís Oh shit Cuanto tenes? Cuanto tenes? Yo no sé ni que esto no vale Uh, corre, corre, corre Corre, corre Está la karma Te robó el oro, eh? No tenía a Milex O sea, yo sí Yo te lo tenía Bien Bueno, supongo que me arma Phantom Dancer, ¿no? Si No arme White top, tengo TP Dale Creo que nadie juega a Yasuoca ¿Cortamos a la Kali primero o qué onda? Yo estoy saliendo para... Eh, yo tengo TP para lo que sea que hagan, bolio Igual tengan cuidado O sea, la única play es la de bot de ellos Para mí deben estar todos No tienen tanto engage igual, así que chill Ahí frené, ahí frené Están todos bot Sí, sí, tienen que estar todos bot No hay chance aquí Sí, sí, sí No hay chance aquí Si querés te doy cober, Seco No hay nada, también Cerremos por top Cerremos por top Total A Seco no lo debían Seco está muy tanque No, yo fío la vuelta Vos horas Seco está re tan Llegó 40 trampas Está a mitad de vida Caitlyn ya Dale Estoy con vos, estoy del otro lado Ya va a quedar a nivel estos Ojo al sensado Ay, quería chunkearlo Ok, Caitlyn está a mitad de vida Coyó medio Bot fight, pero creo que el seco está bien Si, si, si A la torre Fuck yo y te pego Y te pego ahí Podemos pelear acá ¿Querés te pego a la wave y lo sigamos? Te pego a una dale Te pego a la wave 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 Yo tengo ulti todavía Me la voy a guardar para... Yo tengo ulti la cari ¿Para tapar montaje seco? Eh, querés que haga montaje? A ver Te vemos, te vemos Ya te tienen miedo Mirad como se empagan Ya te tienen miedo Eh, ya está Se repicó Epa 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 Eh, Cerito chequeala, chequeala Cerito Ok, te veo, te veo Chequea el montaje ahí 10 segundos Ay, no puedo Que malísimo este champion Que bueno que espera mucho Ok, Q-Flash Q-Flash Chaipa Mirad mirad Buen montaje Buen montaje Buen montaje Ten en sin Para ponerlo a CC Jajaja 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 Que bien, boli Aquí tiene... Che, penda Aaaaah Che, volteo este eh Vale Vale Ay, me muri Ay, negar Ay, GG Ah, que bueno que hay, boli Jajaja Jajaja Amigo, estuvo muy bien la del doleraldo Jajaja Jajaja El Tokyo Drift fue una puta locura, boli No puedo creer, fue excelente Fue de perfección, hermano No puedo creer Jajaja 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 Va a ser Dante Esports Dante Esports Dante Esports Jajaja ¿El Dante? Eh, Madina, si Vamos contra el Dante Igual creo que todavía están en in-game, no? Había uno de... El otro equipo que se llama Chanchita FC Estaban stripeando Pero... No Chanchita FC Oro Jajaja Jajaja Jajaja